Hola chicos yo soy Bernamendiola y pues les traigo este video tutorial para todos los amantes de My Chemical Romance que están ansiosos en la espera de ellos así que empecemos bueno pues yo aquí estoy aplicando un primer para hidratar mi cara y sobre todo tapar los poros que tengo súper abiertos lo aplicó en la zona T y lo difuminamos y aprovechando la ocasión quiero mandar un saludote a mi amiga Vanessa que es super emodarts y que seguramente está viendo mi video un saludo amiga compártelo porfis y pasamos a lo que son nuestras horribles ojeras yo aquí estoy utilizando una paletita de correctores voy a utilizar un color amarillo o durazno para neutralizar mis ojerotas yo aquí lo estoy aplicando con una brocha pero tú lo puedes aplicar con una esponjita o hasta con tus propios dedos aplicamos debajo de las ojeras y lo extendemos un poco hacia abajo y difuminamos yo en esta ocasión lo voy a difuminar con mis deditos porque no hay mejor brocha que nuestros dedos así que a difuminar y qué piensan chicos sobre el regreso de my chemical romance yo la neta estoy algo contento porque me recuerda a mis tiempos de secundaria solamente que pues como soy pobre no puedo pagar el boleto y aparte ya se acabaron y pues ya ni modo ok pasamos a lo que es nuestra base yo estoy utilizando una base de angelísima que es buenísima y sobre todo nada cara yo aquí lo estoy aplicando con una brocha con técnica de punteado y de ahí lo difuminó por toda mi cara y pues sí chicos se ve algo algo blanca la base pero pues quién no quiere ser blanco o sea pero no este ya en serio chicos pues igual fue a propósito porque el cantante principal de la banda pues siempre le veía yo su cara así blanca y pues vamos a recrear su estilo de maquillaje y pues difuminamos bien chicos listo perfecto ahora pasamos a aplicar un polvo compacto yo estoy utilizando la marca visu porque hashtag chico visu economía claro que sí hay que apoyar a las marcas mexicanas y aquí lo estoy poniendo con una brocha para polvos y lo esparso por toda mi cara para que quede nuestra carita bien mate y no se nos mueva o se nos corra la base de maquillaje ok vamos a aplicar en la frente en nuestra en toda nuestra cara en la zona del cuello ahí lo estamos aplicando y pues sí chicos a ver cuéntenme alguien alguno de ustedes irá al concierto pudo pagarlo pudo comprar algún boleto comentenlo aquí abajo ok ahora vamos a sellar nuestra carita con un fijador que uy como estaba frío ese fijador espero todo sea por ustedes perfecto ahora vamos a pasar a lo que son nuestras cejas yo estoy utilizando una máscara de pestañas un rimel no sé como le digan en tu país algo seco algo viejito solamente para quitar un poco lo que es el polvo compacto que pusimos anteriormente y pues para darle definición un poco a nuestras cejas y pues sí chicos yo la neta estoy contento por el regreso del grupo porque me recuerda a mis tiempos de secundaria yo escuchaba lo escuchaba a ellos lo escuchaba siempre en plan este a Kudai hasta Kudai yo me sentía súper emo acá súper dark escuchando a Kudai pero bueno aquí vamos a utilizar una sombra negra para nuestro párpado móvil sacudimos el exceso y yo estoy utilizando una brocha para difuminar porque me gusta ir aplicando y difuminar a la vez ok utilizamos una técnica de punteado y de parabrisas para ir aplicando y difuminando vayan poco a poco chicos no se les esperen vayan de poquito a poquito porque el negro sí es un color algo difícil pero ahí vamos ya vieron vamos de poco a poco aplicando y si sienten que ya no pueden más con la mano que les duele es buena señal ok ya hicimos el otro ojito como vieron queda algo intenso pero difuminado a la vez ok vamos a utilizar un lápiz color azul yo en este caso quise utilizar este color para darle un toque diferente y para darle un poco de luz a lo que es la línea de agua esta es de la marca NYX y vamos a aplicarlo y pues nada chicos les comento que pues si yo en mi etapa de secundaria pues me creía yo emo porque como ustedes saben es una época una etapa más que nada difícil para nosotros y pues si yo sufría de autoestima bajo autoestima un sin fin de cosas chicos pero pues nada que el tiempo no pueda superar y pues aquí está el efecto del lápiz como les decía se ve padrísimo y voy a utilizar un lápiz negro claro que si abajito del delineador azul que aplicamos lo vamos a colocar pues para darle más profundidad al ojo y para que se vea más ahumado para que se vea bien acá emo tarps porque lo somos chicos todavía lo somos y pues si chicos yo sufrí por mucho tiempo depresión baja autoestima pero lo sigo trabajando todavía y no es tan solo chicos ok y ahorita vamos a colocar la misma sombra negra pero ahora en la línea de agua para ahumar más la zona de la línea de agua igual de poco en poco chicos no hay prisa vamos a hacerlo poco a poquito con técnica de 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 rastreado de limpa para brisas como ustedes le quieran llamar para ahumar esa zona ya vieron se ve super padre ok ahora pasamos a lo que es los labios yo estoy utilizando un lápiz de barra pueden utilizar el que ustedes quieran yo estoy utilizando un color rojo café solamente lo estoy aplicando en la zona de adentro no lo estoy colocando en todo el labio y lo difumino con mis propios labios o también podemos ayudarnos con nuestros deditos y aquí lo estamos aplicando si alguno sufre depresión sufre algún problema que que ustedes estén pasando ahorita difícil ánimo chicos no están solos por favor acudan con alguien que les puede ayudar porque hay solución chicos ok ok pues aquí pasamos a lo que es el cabello yo no estoy utilizando algún producto en especial solamente lo estoy peinando porque pues no tenía mucho que me acababa de bañar y pues no quería yo utilizar algún producto en específico pero si tú tienes alguna plancha de cabello la puedes utilizar si tienes fleco cerquillo pollina como le digan en tu país pues mucho mejor lo alizas un poco y lo acomodas hacia adelante como todo un emo y pues este es el resultado chicos espero les haya gustado si les gustó regalenme un like suscríbete por favor a mi canal me ayudarías muchísimo si quieres otro maquillaje me lo comentan aquí abajito y pues estamos listos para ir al concierto de Chemical Romance y pues ya es todo chicos les mando un saludote y nos vemos en la próxima bye 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 ¡Gracias!